Dime Dime si estás mirándote en el espejo Llorando y diciendo no puedo A causa de la guerra que tú dices que yo estoy perdiendo Dime si la pereza ya te está dominando Por heridas que te están aguantando Y te llevan al desánimo Dime si en mi presencia tú has llorado Y con tu voz a mí me has gritado Hablando con dolor diciendo Dios tú me has dejado Son lágrimas que han llorado a ti con tu lado Tus ojos ya están como fuentes Por las horas que azotan tu mente Son lágrimas que te acercan hacia mí Y te empulsan a seguir Y ver lo que yo he depositado en ti Son lágrimas que has llorado descontrolado Tus ojos ya están como fuentes Por las horas que han llorado descontrolado Por las horas que has llorado descontrolado Por las horas que has llorado descontrolado Son lágrimas que te acercan hacia mí Y te empulsan a seguir Y ver lo que yo he depositado en ti Lágrimas de dolor Lágrimas de traición Lágrimas de aflicción Te acercan al Señor Lágrimas, lágrimas Son esas lágrimas Son esas lágrimas Son esas lágrimas Son esas lágrimas Y tú has llorado en tu intimidad Son esas lágrimas Son esas lágrimas Alabados sea tu nombre Parece que hay alguien que tiene que entender Que la depresión no es para tomarte El suicidio vino para intentar encontrar tu vida Pero las lágrimas que tú has llorado en tu intimidad Van a ser evidente que Jehová está contigo Porque el que habita los ríos del Altísimo Morará bajo las sombras Y el que habita los impotentes Diré yo Jehová esperanza mía Y castillo mío Mi Dios en quien confiaré El que librará del lazo del cazador De la pez Alabados Parece que hay alguien que va a ser libertado Del lazo del cazador Parece que hay alguien que va a ser liberado ¡Ay Dios mío ya va! Hoy hay alguien en el suelo Gritando yo no puedo Y en ese proceso Dicen que yo estoy lejos Porque no has notado Que en tu barca estoy parado Y hoy voy a cesar Todo mi Dios contrario Y hay alguien en el suelo Gritando yo no puedo Y en ese proceso Y en ese proceso Dicen que yo estoy lejos Porque no has notado Que en tu barca estoy parado Y hoy voy a cesar Todo mi Dios contrario ¡Gracias!